Hola a todos y bienvenidos a Adresor de Pokémon Bueno, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon Real Out Version La número 54, si no me equivoco Sé rápidamente el equipo, tengo Pikachu al 61, Sunsalis 56, Blastroix 59, Vidrio el 43, Staraptor 61 y Arcanist 56 La verdad es que esta parte, este juego ya me gustaría acabarlo de una puñetera vez Pero es que es inacabable Mierda, hay Pokémon salvajes que me tocan las narices Vale, antes que nada vamos a lanzar el repelente Que tengo unos cuantos, a ver si los encuentro Lo tenía que ver si fuera de cámara, pero es que... MacReppel aquí La verdad es que estos repelentes duran segundos Y aunque esté así, en esta situación el tiempo está contando O sea que mejor vayamos por Faena y vamos a hacerlo A ver, aquí había una de estas Tiene un botón, vamos a pulsarlo, sí Voy a pulsarlos todos Ah, no, mierda A ver, cerró una puerta, creo No, creo que teníamos que ir por aquí Profesor Mantens, bueno Que va a luchar contra esta mujer La verdad es que me toca bastante... Hostia, un Shackle no, tío Un Shackle no, tío No, yo quiero verte al puto Shackle de las narices Tío, odio este Pokémon con todas mis fuerzas Bueno, sí, te puedo sacar a ti Aunque preferiría sacar a Blastoise Que Blastoise, el que está en el cuarto No, el quinto Está en el tercero, vale Y me evoluciono rapiditimamente La verdad es que me gustaría acabar ya esta guía de una puñetera vez Pero, pero como veis es que es inacabable, tío Es que acabo una cosa y me sale otra, tío Es que no se acabará nunca esta guía Es algo que no sé si algún día le va a acabar Llevo 54 partes, ¿sabéis lo que son 54 partes grabadas? Mucho, mucho Por la lentitud y la forma de cómo es el juego ¿En serio tienes tres Shackles? Y no sé La verdad es que toca bastante las narices Es un poco de esto Pero dije que la acabaría, no dejo una guía a medias Y aunque no tenga tantos seguidores como la otra Sé que algunos la seguís Y por los que la seguís me sabrían mal dejaros a la mitad Por otra cosa Simplemente Sí, eso Si ya digo, ya digo Sé que digo muchas veces que tengo que subir la La invitación a un nuevo La parodia de youtuber Y tanto el youtuber como el reto Pero es que no tengo tiempo Esta otra Entre comidas familiares y trabajos que he estado haciendo No he tenido mucho tiempo A ver si mañana Mañana martes, el día de reyes Puedo subir el Puedo subir el reto Hidrogomba Uff Pero surf no se lo puedo quitar Y cascada menos Y puño yo lo necesito ¿Sabes lo que te digo? Que no aprender Hidrogomba Porque pa' que ya Ahí sí ya tengo surf ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Flydum? ¿Qué coño? ¿Qué pollas es esto? Siniestro volador Otra vez el puto El puto Fakémon este Tío, que no quiero ver Fakémuns No quiero ver Fakémuns O sea No quiero verlos Es que Es que No sé que hace un Fakémon de mierda aquí Tío, ¿Flydum tío? ¿Siniestro volador tío? Y hay siniestros voladores tío Honskrow Bien fuera, ala Y mata al Fakémon ese tío Es madre de mi vida Amor hermoso Que asco A ver, por aquí ¿Qué hago en la leche? Encima me parece ser que Nos vamos a tener que tirar Mira aquí Aquí hay una estatua Sí Vamos a pulsarlo Puso todos los botones Aunque no sé exactamente A dónde me llevarán Pero Vale, pues no No es por aquí O sea que vamos a tenernos Que caer por aquí A ver A ver a dónde llegamos Simplemente Porque la verdad es que Esta casa Vale Pues Pues esto está Esto está así antes A ver Tiene mucho Vamos a pulsarlo Sí Vale Este nos abre Esta Y la verdad es que Estoy un poco paranoico Por aquí no sé si habíamos ido Vale, sí Esto sí que lo había leído Vale, por ahí a la derecha Parece ser que hay una pokeball Estoy caminando bastante al azar No, este está pulsado Pero lo peor de todo Es que hay algunos Que tenga que pulsar Y despulsar a la vez Y eso me va a suponer una putada Vale Newton Dice que tiene alguna formación Pero la tenemos que derrotar Ah, no es más fácil aquí dármela No, no, no O sea Me hacen luchar Como un Como un de esto Y luego me de esto Oh, planta psíquico Qué coño, tío Vamos a aprovechar Y vamos a vencerlo Con Blaze Gamer Y así que suba algo de nivel ¿No? A ver Con la puya nociva Quedará bastante La verdad Ay, no, mierda Que es psíquico también Es psíquico Uy, el rey solar En fin Da igual Vamos a dejarnos de tonterías Y siento esta interrupción Vamos con ola lava Vamos a vencer a este executor Muy rápido Aunque bueno Le estoy errando con Bueno, me va a hacer rayos solar Pero bueno, no pasa nada Uf, 49 ¿Qué se ha comido? Hostia, espero que no tenga cosecha este Bueno, da igual Aunque la tuviese Debilidadísimo Siguiente El Udicolo Vale El Udicolo Agua, planta El tipo eléctrico Es daño neutral Con lo cual Tengo que cambiar a Staraptor Y fustigarle con movimientos De tipo volador Como este mismo Aunque vamos con el golpe aéreo Alboroto Va a montar un Alboroto Pero como ha fallado No monta el Alboroto Solo va a montar el Alboroto Si acierta No es un movimiento Que Alboroto nunca me ha convencido Como movimiento Vale, Carnivine Ni me molesto en cambiarlo Ya me vienes bien Staraptor Aunque tú estás a un nivel Bastante Diferencia A ver Vamos a ver A la afuera 38 El nivel 61 Es que está muy fuerte Staraptor Staraptor Que fuerte estás A ver Aquí 55 Vaya Pero algo Se ha comido Aunque en este juego Pájaro osado Tío Como los combates Son tan largos Pájaro osado Casi no No tiene repercusión O sea No vale la pena Tenerlo En fin Larguémonos de aquí Y ya está A ver Que me decías tú Nunca imaginemos Que en Mewtwo Se descontrola Escaparía brutalmente Ni siquiera En nuestro lector El doctor Kaerf Hace ya Unos tres años Pero Recuerdo aquel 10 de marzo Como si hubiese sido ayer En fin Vale Aquí hay un objeto Ultra Ball Vale Perfecto Y vamos a caernos por aquí Tiene toda la pinta Vale sí Es esto Es por aquí Aquí hay otro tipo Científico Brown Vale Básicamente estos tipos Están Han perdido a Mewtwo Y en lugar de salirlo a buscarlo Se quedan aquí Se quedan aquí Y no solo se quedan aquí Sino que trolean Sino que Me cago en la puñetera de horas Vamos a sacar Sino que no solo se quedan aquí Tocando las narices Y no lo van a buscar Sino que encima Alguien viene a solucionar El merdero este Y se dedican a retarlo Y a fustigar a sus Pokémon En fin Algo muy inteligente Del mundo Pokémon Y en serio Con un Deliver Tío Con un Deliver Pretendrías entrar a un Mewtwo En fin Fuera A ver Normal Volador Farfetch'd Nivel 53 Vamos a cambiar a Pikachu Joder con Pikachu Está al 61 Placaje eléctrico Fallas Pero me hace falso tortazo Y se paraliza el amigo Toma 64 A ver Uy Que me ha hecho Tajo aéreo Fuera Adiós Farfetch'd Muy buenas Dame pasta Y déjame pasar Vale Aquí hay una puerta Por ahí no puedo pasar Por ahí tampoco Pero bueno Aquí hay un interruptor Con lo cual Vamos a pulsarlo Lo dejo abierto Y aquí pulso el otro Vamos a pulsar los dos Y aquí hay un diario Diario 20 de Febrero Un Mewtwo es increíblemente poderoso El nuevo y misterioso patrocinador De nuestras investigaciones Está muy interesado en él Aunque aparece Una persona muy importante No ha querido decir Quien es Parece que estuvo presente Cuando el primer Mewtwo Fue engendrado Vale Pues muy bien Parece ser que es el Team Rocket O sea Vale Ahora esto está abierto Por aquí no hay nada Vale Aquí hay otra De esta Vamos a pulsar el botón No con este se va a abrir Del otro lado Y no sé si hay algo más Ah no mira Simplemente he abierto La puerta esta para A ver por aquí arriba Para venir por aquí abajo Vale guay Perfecto O sea simplemente El otro abierto la puerta esa Vale Pues nada Volvamos para atrás Ah no Que tengo que volver por aquí Vale Ahí hay otro de esto Me huele que Va a tener que volver atrás Por aquí ¿No? What the fuck? O sea O sea ¿Para dónde tengo que ir Ahora exactamente? Esto está abierto Tío Pero puedo apagar eso Pero creo que los interruptores Solo hablen puertas No No sé En fin Me tocan mucho las narices Estos puzzles de mierda Que son puzzles de mierda La verdad O sea No contienen nada Es que voy a tener que Voy a tener que apagar Alguno Tío No es que están todos Encendidos Tío Dios santo De mi vida Mi amor hermoso Pero aquí no hay nada Es que la putada Es que como Apague uno Y encienda el otro Estoy jodido Es que no sé Cual tengo que apagar Y cual tengo que encender Oh Voy a ir al piso de arriba A ver Hay tres pisos Esta es la planta A ver Por aquí ya está Ah no Esta es la planta O sea Son dos plantas bajas Vale Mira Por ahí Ahí hay uno Que no está encendido No sé por qué Ese no está encendido O sea Con lo cual Vamos a irlo a encender Ya Ah no Vale Porque es que esto está Esto estaba Chapaguantes Es un laboratorio Y no una simple mansión Abandonada En serio Y en lugar de fácil Es que son Carece de lógica Tío Que me empiecen a retar aquí En fin A ver Me voy a evolucionar Y vamos a acabar Con esta gente Rápido Dios santo Es que encima El problema es que Me paso el capítulo Luchando No avanza una mierda Y la puta mansión Me la quiero tener hecha hoy Ya No avanza una mierda Por los puñeteros combates estos Que se hacen eternos A ver Fuera 3, 23 Siguiente Saca otro Otro Nospas En serio ¿Me vas a atacar aquí Con Nospas? Mirad que Nospas Es un Pokémon defensivo Físico Pues lo estoy atacando Con especial Y no le quito una Lo tendría que matar De un golpe tío Fuera Ala Otro menos Siguiente Tienes un Probopass Además Para tomarme las narices Roca cero Este tío Pues Pues Eso es lo que te digo Este no tiene levitación ¿No? Sunslash Está el segundo Vale Si perfecto Si Sunslash Me subirá un poco de nivel Aunque me ha hecho Terremoto Tocar las narices A ver Tormenta Arena Bueno Al menos la Tormenta Arena No me tocará las narices Con Sunslash Joder Complicado es esto A ver Vamos a ver Vale perfecto 54 Si armadillo Gana algo de experiencia Que se la merece también Vale 2 Es que no le quito nada Con la cuchillada Son demasiado fuertes A ver Ropas Vale fuera Se acabó Adiós Y Y Y Y Y Y Y Vamos a ver Si puedo Vale bien Perfecto Si vamos a pulsarlo Si vamos a seguir utilizando Repelente No voy a hacer que me toque mal las narices A ver Aquí otro diario Vamos a verlo 28 de febrero Mutant insiste en que quiere salir del laboratorio Está empeñado en que quiere explorar el mundo Para conocer todos los Pokémon que existen El jefe insiste en que no perdamos de vista Ni un momento Nuestra investigación Sin su curso Pero avanzamos realmente poco No sabemos cuánto tiempo más Lo podremos retener aquí Vale Pues bueno Vamos a ir abajo En teoría Las últimas puertas que quedan por abrir Son las de abajo Las de la sala de abajo No Eso es por arriba Por abajo Hombre Por abajo A ver Por aquí Y ahora espero que haya alguna puñetera puerta de estas abierta De aquí abajo Vale bien Esta está abierta Cogemos la MT6 Tóxico A buenas horas mangas verdes Me la das Vale Pulsamos el interruptor este Y en teoría está abierta la puerta de ahí abajo Y ya no sabremos pasar la puñetera mansión de las narices Vale Perfecto Esta está abierta Aquí está el laboratorio Máquinas Pizarra Cuadernos No se puede interactuar con nada Vale Guay Perfecto Aquí hay unos ordenadores Aquí hay un ordenador Vale Aquí hay otro ordenador Aquí no hay nada Vale Aquí hay una mujer Profesora Cugui Dejame que te enseñe unas cuantas cosas A ver Vamos a ver Tú que tienes Jinx Pues bueno Vamos otra vez con Arcanine Hielo Ya que no tengo nada No tengo ningún movimiento Bueno si Tengo mordiscos Pero al hielo le va mejor Al menos con el hielo tengo stab Ahí con el fuego tengo stab Vale Canto mortal Me la pela bastante el canto mortal Porque he demostrado que es un movimiento bastante incompetente en este juego O sea no sirve para nada No sé ni como funciona Pero es que paso de cambiarlo O sea Porque yo le he visto utilizar a bichos de esos tres veces Canto mortal No seguramente en lugar de tres turnos le haya puesto algo Pues mira Le habría puesto una serie de tiempo Bueno en fin da igual Ya tengo revivir de sobras A ver No treparrocas no Al de menos mag electabuz no tiene electricidad de estática A ver chirrido ¿Cómo puede ser tan rápido este cabronazo tío? A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver si Ahora si le he empalmado A ver Vamos a ver Hasta que no lo tenga Hasta que no lo tenga Encima Encima el tonto lava Solo debe tener movimientos de tipo De tipo Eléctrico Por eso solo me está haciendo chirrido todo el rato Porque no me puede hacer otra cosa Vale Magmar Magmar Este puede hacer algo más Al menos Aunque bueno Puedo sacar a Blastoise Me va a evolucionarlo Pero es que me gustaría vencerlo con este Día soleado Vale Ahora ni de coña que cambio el de este Porque Fuera 53 Tipo tierra ya me viene bien Contra el tipo fuego Aunque me ha bajado el otro mucho Bueno me está atacando con movimientos especiales Y el otro me ha bajado con chirrido la defensa Con lo que no importa mucho Aunque este juego El cambio de las características Tampoco es que se traduzca en un Daño más grande Día soleado Dentro de una casa Muy interesante En fin Se acabó Y queda el tipo este El profesor Cosmo O como se llame Doctor KF Así que estás investigando a Mewtwo Pareces demasiado joven Para ser un investigador Podría darte información muy buena Eso sobre Mewtwo Pero muéstrame primero Tus habilidades como investigador Solo si respondes correctamente A estas preguntas Te daré la información Vale A ver Vamos con la primera pregunta ¿Cómo se llama la isla Donde estamos ahora mismo? A Hidra B Flecha C Ibiza D Jungla No tiene nombre Vale Se llama flecha Segunda pregunta ¿Cuál es el origen Del Mewtwo que tuvimos en el laboratorio? A Hijo de Mew B Hijo de Mewtwo C Hijo de un Mew y de un Mewtwo D Clonado en el laboratorio Y ahí viene el espacio exterior No, es un hijo de un Mew y un Mewtwo Vale Tercera pregunta ¿Qué poder posee Mew? ¿Puede viajar al poder de premeter cambiar almas con los seres vivos? Puede transformarse en cualquier Pokémon Tiene un bolsillo mágico a los objetos dentro Sí, ¿qué es? Doraemon Cuarta pregunta ¿En qué se entretenía Mewtwo para hacer pasar el rato? Hacía malabares con Voltop ¿No? Resolvía Sudokus Sudokus va con K Por cierto, juega al escondite Combatía contra Pokémon salvajes Y estudiaba arquitectura Supongo que compartía contra Pokémon salvajes ¿No? Quinta pregunta ¿Cuál es la obsesión de Wupo? Estar guapo, combates Pokémon, coleccionar sellos, destruir cosas y encontrar a sus padres Supongo que combates Pokémon Sexta pregunta ¿Pero esta qué mierdas es, tío? Con respeto a nuestro jefe La organización que financian nuestras investigaciones Estaba aquí todos los días No estaba interesado mucho en Mewtwo Quería dejar en libertad a Mewtwo Era el Dr. KF Siempre iba con su Persian No, la A no es B no estaba interesado mucho en... No, eso no tiene sentido Quería dejar en libertad a Mewtwo No, porque decía Era el Dr. KF tampoco E siempre iba con su Persian Por descarte Séptima pregunta La madre que lo parió ¿Qué fecha ocurrió el incidente con Mewtwo? Hace tres años Creo que es 14 de febrero, eh Eh, perdónate esta mierda Creo que es 14 de febrero, eh Última pregunta ¿Por qué Mewtwo quería hacerse la... Quería, pues, aburrir mucho Quería conquistar el mundo Quería... Quería... Quería conocer todos los Pokémon Está así A ver Me cago en tu puta madre, tío O sea, me cago en tu puta madre Así de claro Are you fucking kidding me? Encima no te cortan No, no Te las hace todas Me cago en la madre Que parió el desgraciado ese Al que hizo el juego Y a toda esta puta mierda O sea, es que esto es innecesario Encima seguro que falló Esa mierda del libro Por no leer... Yo qué sé, tío Te puedes... Puedes entender Que no me acuerdo De la fecha, tío O sea, es que... Es que me cago en la madre Que lo parió, tío Me cago en... Encima me equivoco, tío No, lo voy a intentar Lo responder otra vez Si lo respondo mal Si lo respondo mal Pues... Creo que he fallado La de la fecha Creo que he fallado La de la fecha 20 de febrero En cuanto al primer miurto Estuvo engendrado, tío Pero es que... Ah, mira Espera Este dice algo De los marabalís He hecho menos el miurto De hace... Que realmente Le encantará A los combates Pokémon Encima con Truco La cosa tiene Encima la cosa tiene Truco Que... Asco de juego, tío 20 de febrero Lo ponía Ponía 20 de febrero, ¿no? No, es que no sé Si he leído antes un libro De que decía Que Mewtwo se iba Nuestro director Mira, este habla Del 10 de marzo Pero recuerda Que el 10 de marzo Como si hubiese sido ayer O sea Este habla del 10 de marzo Vale, 10 de marzo 10 de marzo es la fecha En que se va Vale, sí Es la fecha Vale, entonces Ahora en teoría Tendría que de esto Encima es que si palmas una pregunta Te las hace todas O sea Ya con... ¿Qué más de trolearse el juego? Mandre Manda Manda narices Vale Recuerda que el 10 de marzo Vale, sí Claro, yo ni puto caso con eso O sea No me he fijado Y luego te trolan de esta manera A ver Vamos a volver a hablar Con el amigo este Vale Vale, vamos a ver Vamos A ver Ir la flecha Es B Segunda pregunta Vale ¿Cuál es el origen de Mewtwo Que tuvimos en laboratorios? Hijo de Mew Y un Mewtwo Es el C Vale Tercera pregunta ¿Qué poder posee Mew? Puede transformarse en cualquier Pokémon D Cuarta pregunta ¿En qué se detenía? Hacía malabares con el Votor Pero decía que combatía contra Pokémon salvajes O sea Quinta pregunta ¿Cuál es la obsesión en Mewtwo? Eh... Estar guapo Combates Pokémon No creo que combates Pokémon Sexta pregunta Siempre iba con un Persian Debe ser Giovanni Séptima pregunta Y es el 10 de Marzo Que es la A Última pregunta Eh... Quería conocer todos los Pokémon Es la E Vale ¡Joder, tío! ¡Pá! ¡Tu puta madre, tío! Ya estoy hasta las narices En fin Voy a buscar Voy a buscar las preguntas por Internet Y las voy a mirar Porque estoy hasta las narices de esto O sea que ahora vengo Y hasta ahora Vale Pues ya ha vuelto Eh... No, de momento no quiero seguir usando un repelente Vale Ya sé cuál es el problema Que había una que contestaba mal La verdad Pero es que no queda claro La verdad O sea, es que esto es una tontería En fin A ver La isla se llama Flecha Esta está segura, ¿vale? Segunda pregunta Es hijo de un Mew y de un Mewtwo ¿Vale? Esta es la C Tercera pregunta ¿Qué poder posee Mew? Puede transformarse en cualquier Pokémon ¿Vale? Cuarta pregunta ¿En qué se trata de Mewtwo Para hacer el rato? Vale Es hacia malabares con Voltorb Aquí está Me había equivocado yo Lo había leído mal ¿Cuál es la obsesión de Mewtwo? Combates Pokémon Eh, perdón Casi me equivoco la leoparda Combates Pokémon Sexta pregunta Siempre iba con Supercian Es Giovanni Séptima pregunta ¿En qué fecha ocurrió el incidente con Mewtwo Hace tres años? A 10 de marzo Última pregunta ¿Por qué Mewtwo quería irse de laboratorios? Quería conocer a todos los Pokémon ¿Vale? Perfecto Ahora parece ser impresionante Has conseguido un montón de información Creo que te mereces una explicación Estuvimos con Mewtwo algo más de un mes La verdad Es que yo lo considero casi como un hijo Le inculcamos una infinidad de conocimientos Asombroso Cuanto más le enseñábamos Más quería aprender Los combates Pokémon le apasionaban Poco a poco se fue haciendo más y más poderoso Conforme iba luchando con los Pokémon de los científicos Llegó a tal punto Que se obsesionó con ser más poderoso a toda costa Quería viajar por todo el mundo Para hacerse más fuerte Mewtwo deseaba explorar todos esos lugares Que le enseñaron nuestros científicos Y conocer a todos los Pokémon que existían Pero nuestro jefe no quería dejarlo escapar Así que Mewtwo se enfadó Y se escapó destrozando parte del laboratorio Supongo que después de tres años Habrá explorado miles de lugares Si ha vuelto a la jungla De nuevo es porque necesita dar un paso más allá No muy lejos De aquí en la jungla hay una partícula de poder muy rara Se la conoce como el nombre de partícula vital Nuestros estudios indican Aunque Mewtwo podría evolucionar si entra en contacto con ella Aunque solo era una hipótesis Sin duda está buscando una manera de evolucionar Conozco a ese Pokémon demasiado bien Es demasiado listo Estoy seguro de que lo conseguirá tarde o temprano No tengo nada más que interés Por eso te deseo mucha suerte Vale Pues parece ser que aquí ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer Vámonos para arriba Y vamos a salir de esta mierda de sitio Vale Tony me está llamando Vale acá te llama Fer Y dice Hola Tony has averiguado muchas cosas Eso es genial Quedamos en el centro Pokémon de Ciudad Wezen Y me lo cuentas todo No olvides que tu trabajo es muy importante Para llevar a cabo la visión Ahora nos vemos Vale Pues ahora hay que ir ahí No sin antes Me toquen las narices de los Pokémon salvajes Pero es que no quiero gastar un repelente ahora Con lo cual Tengo que salir Mierda Tengo que salir de aquí cagando Hostias Utilizar Excavar Utilizar Excavar Rollo Vale No me dejan utilizar Excavar aquí En fin Vamos a salir cagando hostias Y vamos a ir al centro Pokémon de Ciudad Wezen Joder Otro capítulo En el que no avanzó nada Tío Con las tonterías de las preguntas He perdido más de Varios minutos En fin A ver Vale Bueno en fin Ahora me trole los puñeteros Pokémon salvajes Se ha acabado también en el peor momento Y vamos para aquí Esto es la salida No que la salida está en el piso arriba Ay Venga vamos a ver Por aquí arriba Vale ya está Vamos a salir rápido Venga que también hay que leer los idearios Al que le guste Al que le guste de esto Se va a joder un poco En fin Dejamos el laboratorio de la isla El centro Pokémon de Ciudad Wezen Vamos a curarnos rápido Tac, tac, tac Y vamos a hablar con Fer Que Fer ya está aquí Y venga Tony Así que se averigüe Información interesante ¿Puedo hacerme un pequeño resumen? Dice Tony claro Sobre el origen de Mewtwo Decir que salió de un huevo Encontrar a unos científicos En el laboratorio Y es la flecha Que creo que podía ser El hijo de Mew Que tuvo con el otro Mewtwo Tony un momento Pero antes de que Mewtwo Destruyó la tienda Pokémon de Pueblo Adara Creo que vio al otro Mewtwo Solo fue por un instante Pero me pareció ver Que llevaba una capa o algo así Pues ahora que lo mencionas A mi también me pareció sentir Que alguien más estaba observando la escena Pensé que era Imaginaciones mías Pero ahora que conocemos la historia de Mewtwo Es posible que el padre de Mewtwo También esté en la jungla Te he interrumpido Perdona Continua tu historia Veamos En su estancia En el laboratorio de la jungla Los científicos enseñaron a Mewtwo Un montón de cosas Sobre el mundo de los Pokémon De repente hace 3 años Mewtwo escapó destruyendo parte del laboratorio Nunca más supieron de él El director del laboratorio Conoce bien a Mewtwo Y está seguro De que su objetivo es evolucionar Podría hacerse más por eso aún También me ha dicho Que esto sucederá Sin recontrato con la partícula vital Entiendo Todo esto es muy interesante Buen trabajo Tony Dice gracias A ver No tenemos tiempo que perder Debemos impedir que Mewtwo Encuentre la partícula vital Según tengo entendido Este artefacto Se encuentra próximo A Pueblo Regulo En un parque llamado Parque Vital Debemos estar allí Cuanto antes Nuestra siguiente misión Será vid de vigilancia Nuestra primera Es encontrar al Mewtwo hijo El Mewtwo padre El de la capa No parece ser una amenaza De momento Lo dicho Nos vemos en el parque vital Vale Pues Parque vital Esto es donde necesitas estar Juega Padeo Pueblo Regulo Plata 34 Pueblo Aructus Busque Fugaz Pueblo Proicón El de nariz Este es el parque vital Este Pueblo Regulo Parque vital Vale El siguiente paso será irse así Y esta zona Vale Esta región de la jungla Es un poco rara A ver Ahora en principio El tipo este Vale Nos deja pasar perfectamente Y simplemente Seguir por aquí Aquí no hay ningún objeto Ni nada La verdad es que mola Como está hecho esto A ver Vale Perfecto 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 Aquí un objeto Lo voy a pillar Antes de que se me olvide hoy Super repel Mira No hay mal que por bien No venga Vale Pues nada más Por aquí Y aquí hay una Dice Requiem Cax Si que tú eres Tony Cuerpo negro solo No va todo el tiempo Ahora que estás en la lista negra El tiempo Requiem te va a acabar contigo Vale Este es uno del team Requiem De esos que van apareciendo O sea Voy a hacer este combate Y lo vamos a dejar aquí Vale Tiene un flowchel O sea Parece ser que este tío Es de tipo agua Vamos a intentar acabar este combate Rapidito Y ya El siguiente capítulo Empezamos con esto limpio Al menos Se han dado un poco largo Estos vídeos Lo sé Pero Es un poco la putada Lo que hay La verdad Vamos Pikachu Lanzarle el rayo Y acabemos con este Flowchel A ver A ver Vamos a ver Vale Perfecto Se acabó Venga Siguiente Octillery Rayo hielo Vale 33 Le voy quitando buenas Placaje eléctrico He fallado Placaje eléctrico Lástima A ver Vamos a ver Vale 33 Menos más Aquí vaya A ver Joder He fallado ese Putada Aunque bueno Si son de Hostia Hidrogomba Tío 54 Tío Si me queda más el Que no yo Bueno que yo sepa El tipo eléctrico No resiste al Joder tío Como puedo fallar tantos En fin Eso me pasa Por quererlo Acabar más rápido De la cuenta Y luego Me pasa Estas cosas En fin A ver Vamos a ver 4 más 33 Y Perfecto Vale Uno menos Siguiente Crowdound Agua siniestro Vale Puedo arragarle tanto Con Pikachu Como con Bueno 46 Le quito bastante Voy a dejar a Pikachu Que coño Digo Con Staraptor También le podría rear Pero Vale Además se mofa Con lo cual Joder Tío Como Como lo puedo fallar Encima ninguno me hará danza lluvia No Ninguno me hará al favor De hacerme danza lluvia La verdad Vale 46 Joder Ojo Que me lo va a matar Y no me apetece Y prepución De momento Vamos a utilizar esto Y Vale Perfecto 46 Crowdound 5 Otro placaje Se acabó Y último Pokémon Un Swampert Agua Tierra Con lo cual Aquí si que necesito A este amigo Porque no puedo matarlo De otra manera Espero que no tenga Rayo de la unidad Vale Utilizas protección Ojo Encima fallo A ver Vale Perfecto 17 Vamos a empezar a fustigarlo Vale 17 aquí simplemente Es ir larreando Y de lo lindo Vamos a hacer un pájaro usado A ver si Lo cazo Perfecto 33 pájaro usado Hace algo boludosa Otro pájaro usado Otro es 33 Le quito De protección Con lo cual Por unos instantes No le puedo dar Y otro más Vamos a seguir dándole Y ya está Este Swampert Tendría que morir en breves Que recordemos Que Mega Swampert En este juego No está Evolucionar Mewtwo Que querrán decir Evolucionarlo Con una Mega Piedra ¿No? Supongo Alcanzar una Mega Evolución Vale Pues vamos a ver Se acabó El muchazo al 62 Genial Un nivelcito más Y yo lo voy a ir dejando aquí Espero ¿En serio otro? Bueno Pues venga Vamos a luchar contra ti también O sea Pensaba dejarlo de aquí Este vídeo durará un poco más de la cuenta Vale Tiene un Lucario Que me toco mucho las narices No necesito Arcanine Y más siendo que es Mega Lucario Sabía yo Se veía mucho venir Que es Esfera oral Ojo con el esfera oral Que este cabrón hace bastante daño 46 Vale Este tiene una pinta De ser de tipo cero O de tipo lucha Principalmente porque Estos son monotipos O sea Tienen monotipos Vale 92 Le echo crítico Perfecto Hostia Esfera oral nunca falla Claro A ver Fuera Adiós Mega Lucario Ah no Este es tipo lucha Vale Pues vamos con Staraptor Dale 56 Suficiente Aguante Y cuando acaban Aguante Les puedo arrear Perfecto Otro menos Siguiente Hitmonchan Vale Hitmonchan Podían tener Puño Trueno Puño Hielo Tampoco les iba a poner eso En fin Vale Perfecto Otro gancho alto Me iba a hacer Vale Perfecto Adiós Hitmonchan Y Machamp Vale Le da acá un Machamp Vale 104 Le quita demasiado el vuelo Y vamos a alargarnos de aquí Lo voy a dejar ya en cuanto acabe este Y ya está Perfecto Se acabó Vencemos a este tipo Y yo lo voy a Pues mientras no Te lo metes en los asuntos Vale Yo de momento Lo apaleo Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado a like Me gusta Mi flecha Mariana Boku Nos vemos en el siguiente vídeo De mi día de Pokémon Reload Versión Hasta la próxima